Pero un solo sonido no era suficiente, así que sobre el primero surgió un nuevo sonido. Luego otro, y otro, formándose la armonía. Pero esta por sí sola tampoco bastaba, así que por encima de ella nació la melodía. ¡Suscríbete al canal! Pero ocurrió que la diversidad se convirtió en vida, transformándose en estrellas, cielos, planetas y mares, plantas, animales y personas. Todas en sus más valedas formas y riquezas y color. Nació así la tierra y la diversidad habló en el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!